SARAS, Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales. Las entidades financieras se enfrentan a innumerables riesgos a diario, como por ejemplo el de financiar proyectos que puedan impactar negativamente el ambiente y a la sociedad. Esto no solo afectaría al ejecutor del proyecto, también expondría al banco a riesgos de crédito jurídicos y reputacionales. Por lo tanto, para gestionar estos riesgos, al interior de FINDETER hemos implementado desde el año 2015 el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, mejor conocido como SARAS, el cual está integrado a los productos de crédito, permitiendo identificar, evaluar, mitigar y monitorear los riesgos ambientales y sociales de los proyectos. Este importante sistema se compone de un conjunto de políticas, instructivos, procedimientos, una lista de actividades excluidas de financiación por sus altos impactos socioambientales y herramientas para categorizar los proyectos según su nivel de riesgo. En este momento te estarás preguntando ¿cuáles son esos impactos negativos en el ambiente y en la sociedad que hacen riesgos un proyecto, verdad? Con el SARAS en FINDETER analizamos si los proyectos que solicitan financiación podrían Contaminar fuentes hídricas y la atmósfera Degradar los ecosistemas Sobre explotar recursos naturales Alterar el paisaje Afectar pueblos indígenas y demás comunidades Tener condiciones precarias de trabajo O afectar el patrimonio cultural Es así como el SARAS nos permite en la Banca de Desarrollo Territorial Promover el cumplimiento de altos estándares ambientales y sociales de los proyectos Aumentar la liquidez facilitando el acceso a fuentes de financiación con bancas internacionales Y organismos de cooperación Y generar un valor agregado que nos diferencia del mercado Somos pioneros y referentes en el país en su aplicación Lo que evidencia nuestro compromiso por ser el mejor aliado del Gobierno Nacional Entidades territoriales y empresas públicas y privadas Para impulsar el crecimiento sostenible La competitividad de los territorios Y el bienestar de los ciudadanos FINDETER Banca de Desarrollo Territorial Comprometidos con Colombia Baja 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 Baja